Al término del empate entre Alevídez de Oaxaca y Correcaminos, los entrenadores hablaron en conferencia de prensa. Pepe Treviño, entrenador del corre, hizo un balance del partido. Y eso generó tres o cuatro aproximaciones ventajosas. Cuando tú no eres capaz de terminar la jugada, después en la transición habitualmente quedas expuesto. Habitualmente quedas expuesto y eso fue lo que nos pasó. Un poquito ellos también no aprovecharon ese momento. Nosotros les generamos los espacios y ahí eso termina por dar con nosotros. Yo creo que lo que significaron los otros equipos en todo el año es generar una cantidad importante de situaciones de gol y no aprovecharlas. El experimentado entrenador de Correcaminos se dijo consciente que con el empate conseguido, su equipo queda fuera de la lucha por la liguilla. Sí, nosotros era primero ganar en casa el partido pasado y no lo hicimos, que era en el papel el rival más cómodo. No logramos ganar, nos tiraron una vez a gol, fue gol y eso nos hizo empatar el partido. Y ya hoy veníamos con la expectativa de seguir vivos. Con imágenes de Mar Pérez informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.